Muchos me dicen enojón, pero tú ganas porque juegas con mucho, enojón yo nunca le puedo meter tantas monedas a la maquinita Quiero un truco pero con menos monedas, les he enseñado como ganar con una, con cinco, con diez, con quince, con veinte y con veinticinco Y el día de hoy voy a enseñarles como ganar, con treinta monedas mi gente, yo sé que este video los esperamos mucho Así que pónganse pilas, coge treinta monedas de cinco centavos o treinta pesos como sea tu moneda Pero coge treinta, treinta créditos es lo que buscamos y anda tu maquinita más cercana Ya es lo siguiente, primero, vamos a empezar, sigue los pasos al pie de la letra para poder ganar Esto sale un setenta y cinco por ciento, o sea que no hay forma de perder aquí Vean, vamos a seguir, tres veces cereza, primer paso, tres veces cereza Doblamos, ok, no nos salió, tranquilo, solo hemos perdido uno, ahora sí, vamos a lo bueno mi gente, vamos a lo bueno Ahí, ok, vamos, un, dos, tres, cuatro, empecemos con un tiro de cuatro, de esta manera Coco, naranja, bar y cereza Primera naranja, ¿sí ven? Lo cambiamos, volvemos a hacer el mismo tiro, a ver si tenemos un poquito más de suerte y nos da algo más Bueno, una cereza, no está tan mal Vamos a cambiar, vamos a cambiar, ahí tenemos Ok, tenemos veintisiete todavía Nada, volvemos, repetimos, tranquilo, tranquilo mi gente, tranquilos, tranquilos Ok, vamos para acá Vean, muy bien, vamos con fe, con esperanza, con un, dos, tres Bueno, tranquilos mi gente, ahora vamos a hacerle un tiro de signo con el cual nos puede ir muy bien Vamos a ver si ganamos Otra vez, otra vez, no se preocupen, otra vez mi gente, vamos poco a poco, sin miedo, eso, eso es lo esencial Perder el miedo Si tú pierdes el miedo, te aseguro que vas a ganar Tranquilo, sin miedo, ¿por qué va a pasar esto? ¿Sin miedo? Sin miedo mi gente, ¿sí ven? Empezamos con treinta y ya tenemos cuarenta Así de fácil se gana mi gente, vamos ahora a doblar tres nomás Creo que tres es un buen número, que si pierdes no pierdes tanto, si ganas ya son seis Bueno, ya vamos ganando siete, tranquilito porque vamos a hacer un tiro de cinco Con el cual esperamos que nos salga un buen premio Y nos sale La campanita, muy bien, volvemos a hacer tiro de cinco, ya tenemos treinta y siete ¿Ese tiro prácticamente saldría gratis? Casi coco El coco era lo que buscábamos, pero bueno, vamos a intentar cambiar un poquito Ese es el, el, ¿cómo se llama? El truco Ir cambiando de tiro, cambiando para que la maquinita se embove Y en cualquier momento nos suelta algo bueno Vean, ahí tenemos diez más Cereza y manzana, intenten doblarla, ¿sí? Vamos, ya tenemos treinta y dos Vamos ganando dos, no es mucho, pero es trabajo en esto Ahorita como vemos que no quiere dar tantos premios Estamos dándole tanto como a manzana y a cereza Ya que le dimos a manzana y a cereza, ahorita si cambiamos un poquito Le damos dos a cereza porque lo más probable es que salga cereza Vean, buenísimo Volvemos a dar el mismo tiro, volvemos a seguir ganando dos Vamos, vamos, vamos Ok, doblamos solo una vez Porque ahí ganamos ocho Vean, ya tenemos cuarenta O sea, se gana, cierto que no estamos ganando tanto Pero mi gente, poco a poco se llega ya a una buena cantidad de números Vamos a intentar Uf, un poquito más mi gente, un poquito más Quiero once mores Ya mi gente, con ustedes están en este punto Siempre es bueno de vez en cuando, no siempre En uno con otro tiro intentar Hacer algo espectacular No te salió tranquilo, no te me desanimes muchachos No te me desanimes que tienes más oportunidades Se me había cortado mi gente, pero Yo creo que ya es hora de irnos un poquito más allá Darle un poco con todo Tenemos veinte monedas, ¿no? Hacemos lo siguiente Cincuenta Así se gana mi gente Qué belleza Ay, fue difícil Pero Ganamos Casi que el doble de lo que teníamos Truco Que les puede resultar muy bueno para todos y cada uno de ustedes Así que apliquen Ya ahorita lo que tienen que hacer es retirarse Porque ya han ganado un dólar Y un dólar es un dólar Mi gente, ya vuelvan el día siguiente Apliquen la misma Pero bueno, yo les voy a jugar un poquito más A ver qué tal A ver qué tal nos va Con esos últimos veinte Si nos va bien Si nos va mal Qué opinan ustedes No lo sé, mi gente Vamos Últimos veinte ya Pase lo que pase Igual me voy con lo que invertí Vamos a guardar de una Para que no nos pique el bicho De seguir Jugándole Ahí está Vamos Con fe Vean Qué belleza Bueno ya Cuidado Puede ser aquí Doblo lo que sea Lo que sea Si es un bar Vámosle Vámosle con fe Con esperanza Cuidado Tres, dos, uno Dos, uno, dos Dos, cuatro Yo aquí me retiro Mi gente Me retiro Y espero que les haya gustado el video Que les haya servido un poco Para que Apenas en ese trucazo Yo les dije Retínense ahí Porque yo sabía que iba a perder Mi gente Solo jugué por jugar Así que Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Tima No olviden suscribirse No olviden suscribirse